Buenas noches, un día triste para el Deporte en México, esto fue en la NASCAR en Puebla y va a quedar pues increíblemente para las anécdotas porque Carlos Pardo pierde la vida pero gana la carrera a la cuarta fecha, después de este contacto de Jorge Getters se va al muro de contención dicen los paramédicos que al subirle un helicóptero para llevarle a un hospital cercano a la ciudad de Puebla ya iba muy grave, a las cuatro y media de la tarde se anunció el deceso de Carlos Pardo ¿Cómo estás? Bien Javier, buenas noches, un saludo para todos, nuestro pésame para la familia Pardo su hermano Rubén estaba participando en la carrera, se le veía evidentemente desencajado cuando no tenía noticias de lo que había sucedido con su hermano y bueno tenía 33 años de edad, deja pues a su esposa, dos niños él había sido el campeón de la serie NASCAR Corona México en el 2004 y es el segundo fallecimiento que se presenta en el serial, el anterior había sido el 1 de agosto del 2004 con Marcelo Núñez en Monterrey, mejor conocido en el medio del automovilismo como Mayello y bueno pues lamentablemente tenemos que informar esta noticia A 200 kilómetros por hora el impacto le permitieron, según los reportes de las autoridades a la esposa ver el cuerpo de Carlos Pardo en la ambulancia porque del auto a la ambulancia pues fue tapado por razones obvias y bueno pues es el drama que nos tiene a todos consternados la premiación se realizó y hasta las 4 y media de la tarde se oficializó el desazón, esta fue la narración que tuvimos aquí en Televisa Deportes ahí vienen, vean, 4 filas y va a haber bandera blanca ahí ya le pegan a Carlos Pardo no, 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 qué golpe qué golpe, eso no se vale eso no se vale eso no se vale Carlos Pardo pegó a más de 200 kilómetros por hora contra la barba y de lado, ya llegaron las asistencias va a estar bien Carlos qué accidente está moviendo la cabeza qué accidente el de Carlos Pardo qué accidente, ahí están las asistencias y ahí está Rubén Pardo, hermano de Carlos Pardo que ya estamos viendo, que está preocupado obviamente, bueno pues vamos a ver que Dios quiera que esté bien Carlos el resultado de la carrera ya en estos momentos es lo de mí la verdad es que no llevaba ninguna intención nosotros venimos corriendo y peleando las primeras posiciones hasta la última vuelta nos dijeron que no nos cambiáramos de línea, de trayectoria por lo peligroso que era y yo siento que yo ya estaba rebasándolo cuando él se aventó a cuidar su línea al final salió del autódromo los trajimos en el helicóptero están en el aire sufrió un primer paro tratamos de revivirlo revivimos llegando al hospital 20 minutos más con la atención médica del hospital que se hizo todo lo posible desafortunadamente en ese momento por un paro respiratorio nuevamente perdió la vida de nuestro compañero y es un momento muy complicado para todos especialmente para los familiares estamos comprometidos con ellos por supuesto estamos siendo adulta como organización tomando cartas en el asunto apoyándolos en todo lo que debemos apoyarlos y más la pista la pista está en el disco en suelto uno de los mejores autódromos que este país tiene y bueno simplemente es un accidente fatal de carrera la desgracia se hizo presente una vez más en el automovilismo mexicano en la categoría NASCAR México el piloto Carlos Pardo de 33 años falleció después del brutal impacto a una vuelta del final celebrándose la cuarta fecha en el óvalo de Amozoc en Puebla y siendo la vuelta 97 y última de la competencia Carlos Pardo en el auto negro y rojo era líder de la carrera Jorge Getters detrás en el 31 peleaba por metros esa posición mientras rodaban a poco más de 200 kilómetros por hora el que va atrás intenta meterse a la curva ganando por dentro sin embargo en el afán de defender esa trayectoria Pardo baja en el último instante también lo que provoca un inevitable contacto en la parte posterior del auto número 21 y obligándolo a perder el control y cualquier posibilidad de reacción un segundo después del contacto el bólido de Pardo se estrella con los tinacos de agua que se colocan para amortiguar impactos pero dada la velocidad se encuentra también con el nacimiento de la barda de concreto de un metro de altura las asistencias llegan solo ocho segundos después tapan de inmediato con lonas los restos del auto mientras trabajan en sacar al piloto mismo tiempo que la esposa corre desde los pits para tratar de ver lo que sucede y es contenida lo mismo que su hermano Rubén quien corría en la carrera minutos después es trasladado en helicóptero a un hospital de Puebla donde se da a conocer el fatal resultado de este accidente ¡Ostras! ¡Muy bien!